Y si te quiero amor, es pobre y seguro mío, con la vuelta de tu mano que te lavabas Yo te lo olvido, todo el amor que puedo dar, todo el que te enamoró Pero no puedo creer de mi nación Y el chavo, el chico, el rojo que al fin se termina Y si te quiero amor, es pobre y seguro mío, con la vuelta de tu mano que te enamoró Y si te quiero amor, es pobre y seguro mío, con la vuelta de tu mano que te enamoró Mi corazón Gracias por ver el video